Se dice que la persona típica dura 15 minutos en el baño. Qué mejor que aprovechar el tiempo y aprender algo nuevo. Les presento el podcast de solo 15 minutos sobre datos, detalles y pormenores cagados que podrás disfrutar mientras que ca... Bueno, en cualquier rato libre. Bienvenidos a Está Cagado con Sam Butler. Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast. Me da gusto estar de nuevo con ustedes. Quiero pedirles una disculpa por la semana pasada que no pude estar. La verdad, la verdad es que he estado viajando bastante con mi trabajo seglar, aparte de que pues ahí vienen giras de stand-up y por eso pues no tuve, no era que no tuve la oportunidad de hacer lo que tenía que hacer en cuanto al podcast, pero estaba como limitado en cómo transferir esa información aquí a la producción para que hicieran la edición y todo. Entonces, es mucha explicación, pero no tuve la oportunidad de grabar y mandar el podcast a tiempo y por eso pues les pido muchas disculpas. Pero me da gusto estar aquí de nuevo. Seguimos con el podcast, con el episodio de la semana pasada. De hecho, el episodio de la semana pasada que tenía pensado grabar, que grabamos hoy, tiene que ver con Jerónimo. Cuando yo digo Jerónimo, no sé a qué se les venga a la mente, pero pues él fue un líder Apache. Muchas de las cosas que leí en cuanto a él decían que era el jefe Jerónimo, pero la verdad, la verdad es que él no era jefe de la tribu. En realidad, lo que él era, era un chamán, era una persona espiritual. Y nace Jerónimo, de hecho, su nombre significa el que abosteza. Entonces, ese fue el apodo que a él le pusieron, porque eso pasaba en las tribus, que los familiares te veían, veían cuál característica tenías y de ahí te apodaban tu nombre. Muy similar a las familias mexicanas de hoy, que para toda la flaca, el gordo, la negrita, o sea, era algo así, el dormilón, o sea, él era el que abostezaba. Ahora, no era la palabra Jerónimo, la palabra Jerónimo se cree que evolucionó de la palabra goela, que era la que significaba en su idioma el que abosteza. Ahora, él fue parte de la tribu Apache, y como aprendimos en otro episodio en cuanto a los apaches, pues Apache no significa una tribu en particular, simple y sencillamente era un término que utilizaban los españoles para describirlos, porque los apaches eran famosos por robar, entrar a las granjas, robar ganado, robar comida. Entonces, se les apodó Apache, que viene de la palabra Sunni, Apache, y Apache es robar o enemigo que roba o enemigo que hurta. Entonces, estamos hablando de la época en Estados Unidos y México, y esto es muy importante para este episodio, que algo que fue una distinción de Jerónimo, que de los demás líderes nativoamericanos, es que él se concentró más bien en el territorio de México. Él peleó principalmente contra el gobierno mexicano, aunque también peleó en contra del gobierno gringo o americano. Bueno, vamos a decir lo correcto, al gobierno estadounidense, porque todos son americanos. Lo que pasa es eso, que es todo un tema, pero él peleó contra el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Ambos fue súper rebelde, cuando otros líderes apaches habían decidido ceder al gobierno de Estados Unidos, ceder y decir, pues nos vamos a las reservas, que son para nosotros. Él fue parte del grupo de apaches que resistieron. Él fue parte de la tribu Mezcalero, y la tribu Mezcalero se ubica aquí cerquita, aquí en el casino de Mezcalero, no México. Por eso es cerca. Ruidoso Mezcalero. Entonces él fue parte de ese grupo que resistió a estar en las reservas del gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Que él pelea para no solo ser libre, pero sí sé que lo que fue una distinción de él es que él peleaba por venganza. Parece ser que cuando él era joven, y estamos hablando de adulto, joven, él estaba casado y a sus papás, a su esposa y a sus hijos los masacraron los soldados mexicanos. Entonces él se conocía por ser una persona que quería la venganza de la muerte de su familia más que cualquier otra cosa. Entonces Jerónimo fue un poquito distinto a los demás líderes nativoamericanos de nuevo, porque se concentró en pelear en lo que es el Cañón del Cobre en la zona del norte de Sonora, es donde se concentraba más. Y acordemos que en esa época Sonora abarcaba lo que es Arizona ahora también. Entonces al fin lo atrapa el gobierno estadounidense y lo mandan a la reserva y se queda ahí unos años. Lo atrapan con cadenas y el pleito era territorial tanto México contra los nativoamericanos como Estados Unidos al mismo tiempo. Y lo atrapan, lo encarcelan por cuatro meses, al fin lo liberan, pero solo para trasladarlo a otra prisión, se hace parte de otra prisión. Y es como una prisión para nativos, casi como lo que está pasando ahora, que pasan personas indocumentadas a Estados Unidos y los encorralan. Algo así similar pasó. Él pudo convencer a un grupo como de 75 apaches de que se escaparan y se escapan y empiezan otra vez a pelear en contra de ambos gobiernos. ¿Eran como campos de concentración? Sí, como campos de concentración. Gracias, Ram. Entonces Jerónimo fue un... Pues está cagado la vida de él. Porque es increíble pensar, pero él hizo muchos enemigos dentro de la misma tribu apache. La razón es que la mayoría de ellos querían seguir a las reservas, querían ceder al gobierno, querían ya vivir en paz. Esos tribus eran tribus nómadas que, como platicamos antes, sembraban en diferentes partes de diferentes temporadas del año. Entonces de repente ya se les está ofreciendo terrenos, se les está ofreciendo donde fincar y muchos están cediendo y está dividido el mundo indígena en ese tiempo porque la gran mayoría ya quería dejar de pelear, dejar de guerrear con los gobiernos, pero Jerónimo no. Él, de nuevo, peleaba por venganza. Estaba vengando a su familia, a su primera esposa. Se vuelve a casar, vuelve a ser su familia y sigue guerreando. De nuevo no era el jefe de los indios, sino que era un líder de la tribu y eso es más bien personas afuera de la tribu que lo denominan el líder de los apaches porque dentro del mundo de los apaches él era chamán. Era increíble las hazañas que él logró hacer que el pueblo apache pensaban que él tenía poderes supernaturales. Es uno de los datos cagados. Pensaban que él tenía la habilidad de que se le trabaran los rifles a los soldados cuando trataran de dispararle. Llegó al punto a creer los que lo seguían que mientras que cabalgaran en batalla con él las balas del enemigo no las podría hacer nada porque era un chamán súper poderoso. Entonces sí fue un líder espiritual pero pues algo que encontré y la razón que dije bueno tengo que hacer un episodio de Jerónimo porque realmente no sabía mucho de él pero algo que me sacó de onda y los datos cagadísimos fue que leí un artículo que hablaba de Jerónimo y que no se supo en la historia seglar pero se descubrió como en el 2008 que no solo era chamán apache pero él se había convertido al cristianismo o sea que él era católico entonces Jerónimo era una persona que se había convertido al catolicismo y aparte porque anduvo en toda la zona de Sonora lo que era parte de México que ahora es Arizona y diferentes lugares hablaba español esto no se descubrió como hasta el 2008 de acuerdo a este artículo que leí que decía que la historia ha ocultado eso y nos han pintado un cuadro de una persona indígena que hablaba en navajo en apache pero en realidad era mexicano era más mexicano que los mexicanos y tiene mucho sentido porque para cuando llegaron los estadounidenses a tratar de tomar ese territorio para cuando los mexicanos trataron de tomar ese territorio pues ya habían pasado como 300 años de virreinato o sea que ya la cultura mexicana bueno mestiza que pues mexicana es hoy pero la cultura mestiza eso de la evangelización de los frayres y ya eso era parte de la cultura y habían pasado 300 años para ponerlo en perspectiva Estados Unidos todavía no cumple 300 años entonces había pasado mucho tiempo desde que llegaron los conquistadores a cuando pasaron los acontecimientos con Jerónimo y tiene el sentido perfecto de que él hablaba español y era católico y eso a mí pues se me hizo un dato increíble que quería compartir con ustedes y es increíble de pensar eso porque si yo tengo muchos amigos que viven en Ruidoso que de hecho son parte de la tribu mezcalero y los ve uno y son mexicanos son mexicanos son méxico-americanos hablan el español mucho como los demás americanos como nosotros como yo batallan con su español pero son mexicanos les gusta la cultura mexicana les gusta la comida mexicana lo ven como parte de su cultura entonces tiene todo el sentido del mundo de que Jerónimo llegara fuera una persona que hablaba español y era católico ahora al fin se dio y fue a una reserva pero se empezó a chupar y le encantaba el chupe al punto de que se hizo enemigos de casi todos los que estaban ahí con él en la reserva y llegó el tiempo que que se cansó de ese estilo de vida y volvió a armar una revuelta y se volvieron a escapar pero para ese entonces ya lo tenían más o menos vigilado y lo pudieron volver a arrestar en corto tiempo ahora cuando digo corto tiempo estamos hablando de cuestión de meses no necesariamente semanas o días sino meses y la broma en Washington era de que quien tenía a quien atrapado porque el general crook el que tenía que ir a atraparlo pues era el que tenía que estar ahí vigilándolo o buscándolo entonces al fin se rinden de nuevo pero al rendirse llegan todos bien borrachotes entonces ya se compadecen ellos los arrestan y los regresan a la reserva que tenía el gobierno y él llegó a estar en Lawton, Oklahoma o Fort Sill que es un lugar que es increíble porque yo he estado ahí entonces de pensar que ahí estuvo Jerónimo el líder Apache se me hace a mí algo como que wow uno nunca lo aprecia porque si uno va a Lawton, Oklahoma o a Fort Sill, Oklahoma parece que no pasa nada está todo plano pero ahí estuvo Jerónimo de hecho ahí falleció antes de fallecer él como que fue cediendo se fue acostumbrando tuvo su granja en Oklahoma al punto que empezó a tener el estatus de celebridad porque ya había pasado en 1905 parece que fue la inauguración del presidente Theodore Roosevelt como invitado especial como uno de los líderes indígenas entonces como que habían llegado a un estatus de celebridad de los del viejo oeste los OGs los original gangsters de esa época y él hasta escribió una autobiografía y se dice que esa autobiografía que escribió está en tonos así de muy exagerados de legendarios entonces como que ya para el último de la vida se le había subido un poco el estatus la fama que había recibido como por ser un líder indígena y pues este es este episodio de Está Cagado Podcast ojalá lo hayan disfrutado esta mañana o en el camino al trabajo donde ustedes se escuchen quiero darles gracias por escuchar el podcast quiero darles gracias por estar aquí conmigo si no se han suscrito al canal de YouTube por favor háganlo denle like piquen a la campanita eso a mí todo me ayuda porque este entre más vistas tengo más me paga YouTube y con eso pues se le paga la producción nosotros no tenemos Patreon ni nada de eso entonces cada like es súper importante cada suscripción es súper importante y así es como ustedes pueden mostrar que les gusta el podcast y con eso me despido yo soy su anfitrión Sam Butler me encuentran en redes sociales como tu amigo Sam y nos vemos la próxima semana gracias